El Ministerio de Economía, o Ministro en este caso de Economía de Cuba, repite ahora que el parquetazo económico para 2024 no es una medida de corte neoliberal, pero el régimen sigue sin aclarar cómo ésta no afectará directamente el bolsillo de los cubanos. Es completamente inentendible. Rolando Nápoles intenta explicarnos. Rolando, adelante. Hola, sí, muchas gracias. El régimen sigue intentando calmar las preocupaciones de los cubanos tras anunciar este duro paquetazo en la isla. Sin embargo, lo que no acaba de aclarar, ese salario de una mayoría de los cubanos va a permitirle otro año más ver si puede sobrevivir económicamente en la isla. De todas formas sigue siendo algo inalcanzable para muchas personas, pero bueno, que se va a hacer, eso es lo que tenemos. El Ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, repite también el discurso con el que el régimen busca apaciguar la incertidumbre en la isla, tras las duras noticias de este fin de año. Dice ahora que el paquetazo económico para el 2024 no es un ajuste neoliberal, pero sin aclarar cómo el golpeado salario del cubano podrá comprar lo necesario para sobrevivir. Mientras, anuncia más de lo que ha sido el gran fracaso en los últimos 65 años en la isla. Más control e intervención del Estado en la economía. Nosotros estamos hablando de aumentar el papel del Estado como interregulador en la economía. De hecho hay un grupo de medidas asociadas a la intervención del Estado para controlar los mercados. Hablamos de intervenir en el mercado cambiario, después puedo dar un poco más de elementos con respecto a eso. No estamos hablando de más privatización, estamos hablando de fortalecer la empresa estatal socialista. Lo irónico del discurso del régimen de que su paquetazo económico no es una medida neoliberal, es que lo sostiene después de que el Ministro de Economía repitiera el fin de varios subsidios, entre ellos el del combustible. Por tanto, viene el alza de su precio, también el de la tarifa eléctrica, del gas licuado, del agua, del transporte de pasajeros, de los cigarros y tabacos. Aumentos que aclara no empezarían inmediatamente el 1 de enero del 2024. Al parecer, en otro intento por bajar las aguas del descontento social y la presión que sufrió el cubano, con tanta escasez y altos precios. ¿Hasta qué punto es factible que mantengamos un nivel de asignación o entrega de productos a los mismos precios subsidiados para todo el universo de la población cubana? Es una discusión que nosotros tenemos que corregir y es parte de las cuestiones que estamos evaluando. La otra ironía para muchos de este duro paquetazo económico es que, pese a que va directamente contra el bolsillo de la familia cubana, el ministro de Economía lo justificó ahora diciendo que lo imponen tras escuchar las opiniones y críticas del pueblo sobre la situación que enfrentan, algo que ni la élite gobernante seguro se lo cree. Un macito de cebolla blanca de esas, 200 pesos. Imagínense usted. Me parece que la carne de puerco este fin de año no va a llegar a llevar el punto de sazón que lleva. Por otro lado, el régimen que sigue siendo incapaz de producir los alimentos necesarios para el cubano anuncia igualmente otro apretón de tuercas contra la iniciativa privada en la isla, expandiendo el control de precios que tiene en sus comercios estatales, ahora a las llamadas MIPIMES, sobre todo en productos como el pollo, ese que el régimen ni siquiera puede garantizar de forma estable por la deprimida libreta de racionamiento. Estamos hablando de productos como la propia comercialización del pollo, un producto importado donde el Estado tiene que hacer tantos esfuerzos para garantizar incluso el consumo básico a través de la canasta familiar normal y luego vemos una comercialización paralela a cifras, a precios que realmente rozan con lo especulativo. Las ofertas están muy caras todos, en todos lados, que baja es caro, no es nada asequible a los precios como están, todo está muy caro. A los sueldos que gana la gente no está bien asequible. Y por cierto, el ministro de Economía de Cuba también repitió de que el régimen iba a intervenir el mercado informal de divisas en la isla y acusó a las llamadas MIPIMES de tener todos los recursos disponibles para importar todo tipo de productos precisamente porque compran esos dólares el mercado negro en Cuba. Rolando Nápoles, América.